Audio Jungle Audio Jungle Huesos frescos, huesos viejos y esta calcinación es a cielo abierto es una calcinación, brinde menos porque quedan mas calcinados o mas calcinados los huesos quedan menos calcinados desde el punto de irse que quedan mas elementos que hay que volver o meter nuevamente o sea, la combustión es mas abierta, mas incompleta la calcinación es por el siguiente metálico eso es lo que estamos viendo ahora eso es como deben quedarse los huesos calcinados ustedes me quedan así cuando se parten bien así es que hay diversos no puede ser bien calcinado ahí esta la verificación de la calidad de la calcinación de la buena calcinación regular, madra y pesa este material se selecciona y se vuelve y se coloca para una próxima calcinación o sea, puedo ir aprovechando nuevamente la calcinación ahí se tritura, se masaca se tritura y después ya se cuelga calidad de la harina de los huesos calcinados debe ser bien blanca, bien fina entre mas blanca es de mejor calidad los mejores huesos son los de las mandíbulas porque tiene los dientes de los animales que son ricos en la patita mayor concentración de foco el detalle de la reja interna de la siguiente el casinador es una reja, entre mas fina la reja mejor lo importante es que fluya el aire fluya el oxígeno esta es una de las dimensiones la altura de 1.60m hasta 2.0m de 3 a 4 pulgadas de diablo pero 4 rara mucho 4 puede ser cuando es hecho con la serrilla si puede ser con la serrilla un tamaño pero con 3 pulgadas es suficiente para cascarilla de café, de pergamino y de lanza esta es la química de los huesitos esta es la formula química esta es la comparación entre lo que la ilusita te vende que trabaja ácido fosfórico y la inferencia con ácido fosfórico fosforoso, perdón la inferencia, ustedes pueden ver que es una huesita que llevamos a decir la inferencia entre 2 y 2 es la interrupción que es entre 1 y 2 este es un fosfato, ácido fosfórico y este es un fosfito, ó ácido fosforoso y ahí está la diferencia entre la unicación de favorito esta bolita hace con que se aproxima menos la h aquí por lo menos elimina una parte de la presentación cuando yo elimino esta bolita de aquí aproximo esta h aquí y hay aumento de la presentación y por eso es 39% el aumento de la presentación los fosfitos principales características ácido fosforoso posee muy buen control previo y curativo de ovos de los géneros fictocodicticos como efecto secundario presenta un control de pH se utiliza el empiezo tecnificado para limpieza de los sanes depositadas en la red se puede aplicar solo o neutralizado con el hidróxido de potásico allá por cada capa yo puedo colocar 200 gramos de hidróxido de potasio en cada capa junto con la línea de hueso vuelvo y repito por la línea de hueso yo puedo colocar por cada capa 200 gramos de hidróxido de potasio y el 3 tendría al mismo tiempo potasio y fósforo altamente solo yo tendría que formar lo que haría el resultado químico a partir de un calentamiento de una convocción incompleta por medio físico yo hago una reacción química y lo tengo entonces un fósforo de potasio monopotasio se llama fósforo monopotasio